...me sale del corazón, te la canto zambalero, con cariño y emoción, con cariño y emoción, esta jota que te encantó... ...pues bueno, sobre todo salud, sobre todo salud, eso es lo primero, y lo segundo pues bueno, lo de siempre, que el mundo se apañe, que el mundo se apañe, que lo tenemos un poco revuelto... ...tengo que ir siempre adelante y organizándolo, si no cada uno se va por su sitio, hombre pues que tengamos salud lo primero y después que yo voy para la cosechica, eso es lo que esperamos... ...salud y gracias por el día tan bonito que nos ha hecho dentro de todo, sí, 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 sí... ...bueno pues llevamos uno de los, de lo típico de aquí que es el pan bendito, hay panes benditos grandes, pequeños y ramilletes de merengue... ...cada año que se anime más la gente y que la procesión pues cada vez pueda salir más gente y cada vez mejor, lo pasamos mejor... ...pues ahora será la misa y después de la misa y de degustar un poco los pan benditos pues pasaremos al pabellón donde hay un aperitivo para todo el pueblo. ...que son los chicos más guapos de todo este territorio, de todo este territorio, búscatelo en Castelno... ...como Cristo venció con su luz y su amor, nosotros venceremos hoy que Dios es amor... ...juntos caminaremos de la mano de Dios, juntos para soñar lo que él prometió... ...a tu templo Señor, a tu templo Señor, venimos a escuchar... ...tu divina palabra que nos ha de salvar... ...y aquí termina Señor... ¡BRABÚ! ¡BRABÚ! ¡Bravo! Gracias.